Una noche de propuestas y confrontaciones se vivió en el histórico debate presidencial descentralizado realizado en la Universidad de Piura. A las 7 de la noche, el candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, dio inicio al primer bloque Visión de País. Lo que tenemos que desechar es lo que ha surgido en los últimos años, el narcotráfico ligado a la corrupción y al crimen. Tema de descentralización y ordenamiento territorial, EFK propuso la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones. Una cosa que nosotros queremos hacer es el Ministerio de Apoyo a las Regiones, porque las regiones hoy todo lo tienen que ver en Lima, las municipalidades también. Lo que necesitamos en las regiones es mejor gestión y recursos para hacer las inversiones. Usted propone la creación de un Ministerio de Apoyo a las Regiones. Esto es nuevamente centralismo, es una propuesta contradictoria que además ha sido criticada por los propios gobernadores. Yo creo que a usted le recomendaría conversar un poquito más con las autoridades regionales y con las autoridades locales. Creo que pudo aprovechar mejor su tiempo en vez de irse ocho días a los Estados Unidos. El ex ministro de Economía de Toledo dijo que repotenciará el Banco Agrario en el tema de potencialidades y competitividad regional. Nosotros vamos a inyectar 500 millones de soles inmediatamente al capital del Banco Agrario para que sea un banco de primer piso, no de tercer piso como es hoy. En el tema de recursos naturales y conflictos sociales, PPK se mostró a favor de la consulta previa y la creación de un programa que ayude a la formalización de mineros informales. Nosotros vamos a respetar la consulta previa. En su plan de gobierno, sin embargo, se dice que la aplicarán en ciertos casos. No cree usted que esto va a llevar a conflictos sociales, que es lo que estamos tratando de evitar. Vamos a proponer la creación de un banco de fomento minero con capital mixto estatal y privado que compre el metal, que los habilite a cambio de una protección ambiental en sus operaciones. Porque lo que no queremos es esto que estamos viendo en Madre de Dios y que va a ocurrir con creces si se hace lo que usted ha dicho, que es eliminar el decreto ley 1105. En la quinta parte del debate, el líder de Peruanos por el Cambio dijo que en un eventual gobierno suyo mejorará el sistema hospitalario del país y la electrificación rural. Yo creo que en el Perú tenemos que dejar de lado los esquemas del pasado. Por eso nosotros somos peruanos por el cambio. Tenemos que dejar de lado la falta de transparencia, la corrupción, todos los azotes que deprimen a nuestro país. Sí, es cierto, tengo 77 años, pero como ustedes ven, tengo vigor. Y siempre recordaré el mensaje que me dio mi madre antes de morir. Sirve al país, busca la excelencia.